¡Ah, qué hijos de puta! Esto no sabía nada. ¿Por qué no puede salir Inbarylin? ¿Por qué tiene que salir ella? ¿Por qué? Son unos turros, nadie me dijo nada. Está en bolas acá abajo, Leonata. Bueno, vamos a esperar. ¡Jorgito! ¡No, no, no! ¡Sueca! ¡No, no, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Credito cumpleaños! ¡No, no, no! ¡Para, para! No se te entiende, no se te entiende nunca ahora. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para, para, avisa! ¡Doctor Trucha! ¡Era mi sorpresa! ¡A te molesta! ¡Anda a comer con Mirta Legrán, sueca, dale! ¡No! ¡Callate, para! Yo le quería festejar el cumpleaños a la nata. ¡Deja que lo festeje ella! ¡Yo le iba a cantar en sueco! ¡Yo le iba a cantar en ish! 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 ¡Ves, vos no puedes cantar así! ¡Yo le iba a cantar así! ¡Yo le iba a cantar así! ¡Che, Jorjito, te encanta festejar, ¿no? ¡Eh, sí! ¡Me encanta! ¡Sí, lo que me gusta es festejar mi cumpleaños! ¡Por eso me fui a Formosa el viernes! ¡Sí! ¡El día de mi cumpleaños lo pasé entre los wichis! ¡Te lo fuese! ¡Che, ¿te querés meter acá adentro? ¡Eh, sí, pero vos no! ¡Vos andate y se te va a cantar! ¡No, la nato no! ¿Qué te pasa, Sueca? ¿Qué te pasa a vos? Sueca, ¿qué? ¿Hablando de tortas querés venir vos también? Bueno, no se pere. Ahora vemos qué hacemos. No, me voy con los wichis, la nata. Pero alguien, ¿qué hago acá adentro? ¡Ay, no, no! ¡Anda tapando! ¡Esta está loca! ¡Esta la llevo! ¡Así la encendió su tal... ¡No! 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 Se mataron ahí. Nos vemos el domingo. ¡Chau!